Rumores de pasillos de tribunales, como se dice, porque hoy podría fallar la Corte luego de la audiencia pública para definir evidentemente qué es lo que tiene que hacer Guaymallén con el tema reina, presentar una reina en la fiesta de la Vendimia. Recordamos que hace dos semanas hubo un dictamen ya del Procurador General Alejandro Goulet en contra del municipio, es decir, que Guaymallén debería presentar una reina, pero bueno, veremos qué es lo que decide la Corte y algunos rumorean que en cuestión de horas saldría el fallo. ¿Una reina o un cultor del trabajo, Marcelino? Los cultores del trabajo van a seguir existiendo porque son reconocimientos que nosotros hacemos independientemente de la figura de la reina, que creo que es una figura anacrónica, obsoleta, discriminatoria, violenta hacia la mujer, todos los argumentos que ya en este canal reiteradamente he dicho. Los cultores del trabajo es un reconocimiento independiente y para nosotros mucho más representativo de la población en su conjunto, de los hacedores, de los emprendedores de Guaymallén, de todas las disciplinas. En cuanto al fallo, esperaremos, lo acataremos, no vamos a ser como Alberto Fernández que lo desconoce. Yo tengo una íntima esperanza de que, si bien el dictamen del procurador dice que está la ley provincial por encima, hay un tema que está por encima de las leyes provinciales, que son los convenios internacionales, y estamos hablando del convenio contra toda forma de violencia contra la mujer, y ese convenio tiene rango constitucional. ¿Te podría tomar en cuenta, dice usted? Por supuesto, pero nosotros no vamos a ir a la Corte Nacional ni nada de eso, porque creemos que el tema ya está. El tema ya está. No van a pelar, por más que sea... No, y sinceramente creo que el tema está ganado. Desde el punto de vista que nosotros lo presentamos, hasta ahora hay varias provincias o municipios que elegían reinas y las han eliminado, y es inexorable. Vamos a acatar el fallo, veremos qué margen nos deja, pero el debate ya se instaló, nuestra postura, independientemente de lo que nos diga la Corte, no vamos a cambiar de forma de pensar. Yo le dije, te dije Agustín en otro programa que tuvimos juntos, que si algo me arrepiento es no haber planteado este tema antes, porque veníamos viendo que, y pese a todas las modificaciones que hicimos, donde ampliamos la edad, permitimos que las capacitaciones que se presentaran en mujeres embarazadas, etc., vimos que seguían siendo concursos de belleza, cada vez con menos participantes. Por lo tanto, en todo caso, si la Corte dice que hay una ley provincial que está por encima de la... De la autonomía municipal. De la autonomía municipal, pues será el momento que el sallo le caiga a los legisladores, que recojan el guante y que den el debate... Claro, en la legislatura. ...que hemos dado nosotros de Guaymalla. Marcelino acaba de decir algo que es muy real, que también la participación de las chicas que se presentan para las coronas cada vez es menor. De hecho, yo no, esto no lo tengo confirmado, pero Capital tuvo que extender la fecha del llamado a chicas que se inscriban en las distintas secciones que tiene la ciudad de Mendoza, porque claramente no se inscribió la cantidad de gente necesaria. Entonces, la verdad que se hace cada vez más complejo. Yo no tengo una posición tomada, ni reina sí, ni reina no. Por momentos siento que reina sí, por momentos siento que reina no. Razones de Marcelino que son... Atendibles. Más que... Claro que sí. Y además está bueno que se discuta definitivamente en la legislatura, ¿no? Yo no... Si usted dice que el fallo puede dejar abierta esa puerta, ¿no? Que se debata el tema definitivamente con los legisladores. A ver, yo no quiero prejuzgar, pero el fallo puede darnos la razón o puede decir que no. Si en caso que diga que no, porque la ley está por encima de la ordenanza, se discutirá la ley. ¿Y puede haber un gris? Pero yo lo que les quiero decir es lo siguiente. Nosotros vamos a esperar el fallo. Vamos a esperar con mucha tranquilidad y nos vamos a tomar el tiempo para leerlo, para analizarlo y darle una respuesta por escrito. La verdad que acá me invocaron, yo venía a hacer un balance, me invocaron con este tema que para mí, sinceramente, ya es un tema... Terminado. Terminado. Lo último, y cerramos el tema porque tenemos mucho más para conversar con usted. Guaymallana está eligiendo hasta ahora cultores del trabajo. Nosotros no estamos eligiendo, estamos distinguiendo... Distinguiendo cultores del trabajo. Cultores del trabajo. ¿Qué son los cultores del trabajo? Y esto es importante que la gente lo sepa. Son mujeres y son hombres. Algunos son jóvenes, otros de vasta trayectoria, de todas las disciplinas. Hay desde representantes de la producción, productores agropecuarios, emprendedores, empresarios, hay artesanos, hay deportistas, hay artistas de todas las disciplinas, hay... Sí, gente muy destacada de Guaymallana. Docentes, claro. Gente que día a día hace esto y que verdaderamente, de alguna manera, estaban también invisibilizados, como se dice ahora, por este berrinche de las reinas y de los desfiles y de los concursos de belleza. Eso lo vamos a seguir haciendo, no hay nada que lo prohíba. Ahora, aparte, junto con eso, estamos entregando los premios Guaymaré. ¿Qué son los premios Guaymaré? Son obras de arte y un diploma con la que distinguimos aquellos negocios, empresas, emprendimientos, que tienen más de 30 años. Y les quiero decir, yo, que me considero un conocedor de mi departamento, pues tengo que reconocer que muchas cosas no conozco, porque en la recorrida, es el tercer año que lo venimos realizando, tenemos hasta negocios de 100 años, 80 años, 70 años, 60 años, y la gran mayoría tienen unas características. Son emprendimientos que van por generaciones familiares, del padre al hijo, del hijo al nieto y del nieto a bisnieto, hasta cuatro generaciones. Que son gente que toda la vida la peleó, toda la vida la yugó, como se dice. Y que el municipio ni la sociedad los reconoció. Y la verdad que es maravilloso el diálogo que se establece, porque esa gente siente que por una vez, una vez, fueron mirados, le hicieron un pequeño mimo desde el municipio, como representante del Estado, como representante de la sociedad que se organiza en el Estado, por el trabajo que han venido realizando. En estos 30, 40, 50, 60 o más años, vaya si han pasado crisis, vaya si nos han dejado enseñanzas de cómo superar o surfear las crisis que tenemos, como la que estamos viviendo, y sobreponiéndose a todo, generando trabajo, y predicando con el ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias!